Rolando Barbá nos va a contar el operativo Zapucay, un super narco atrapado en Paraguay. Así es, Nico, atraparon a Luis El Gordo Saucedo, así se llama, tiene 39 años. Está señalado por todo Itatí, que es una pequeña ciudad, un pueblo casi de 6.500 habitantes, en corrientes al borde del río Paraná, pegado a la frontera, lógicamente, de nuestro país. Está señalado El Gordo Saucedo como el capo narco de la zona, pero además el dueño, el rey de Itatí, así le dicen. ¿Por qué? Por un lado por sus vínculos con la policía, con la prefectura, con la gendarmería, con la policía federal, con la justicia, con la política local y con los narcotraficantes. Todo tenía... El Gordo Saucedo tenía absolutamente todo, Nico. Como bien decís, ¿cómo empieza toda esta causa y esta investigación que termina ahora con la detención en Paraguay de El Gordo Saucedo? Empieza a partir de una investigación que se abre en 2014, donde el juez federal Sergio Torres, en ese momento juez federal aquí de la capital federal, se pone a investigar cómo llega la marihuana que se vende principalmente en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Por eso decimos que esta investigación reúne todo, desde dónde sale la droga, cómo se negocia, cómo se transporta y a dónde se termina vendiendo. Ahora, ¿cómo esta persona llega a cobrar un sueldo municipal? Donde además, entiendo, estamos hablando de una comunidad muy pequeña, donde, vamos a decirlo así, las cosas se saben y las cosas se dicen. Así es, Carlos, y te voy a dar más datos. Todo el mundo sabía que era el capo narco del lugar, vivía enfrente de la aduana y a una cuadra de la sede de la prefectura. Ahí tenía la principal de sus tres casas. Además, tenía 25 autos de alta gama, tenía una lancha, tenía caballos de carrera y tenía un empleo municipal, que nadie se explicaba por qué el empleo municipal. Claro, porque el gordo Saucedo necesitaba tener alguna forma de trabajo. ¿Cómo pago los puras sangres? ¿Con el sueldo de la municipalidad? El sueldo era irrisorio de todas maneras, pero era su pantalla. De hecho, cuando lo detienen... Vamos a decir que no era ñoque, sino raviol. Un poquito. Es de malo. La esposa que decía, decía, no, él va todas las mañanas a trabajar en la municipalidad, vuelve con un fangote así de plata. Eso no lo dijo, pero decía, duerme la siesta y después se va o a entrenar a sus caballos o a jugar a la pelota con los funches. Ah, en la Ferrari. En realidad, lo que hacía el gordo Saucedo era ser la cabeza de un grupo que entraba seis toneladas de marihuana por semana a Itatí. Las traían desde Paraguay, desde Pedro Juan Caballero, que es la gran cuna, el gran mercado central de la marihuana de Latinoamérica. Desde allí las traían en barcazas hasta Itatí. En Itatí, cuando llegaban estas barcazas, había chicos que les llamaban los escueleros. Eran chicos que iban en la escuela. Los soldaditos. Soldaditos. Allá les decían escueleros porque eran chicos auténticamente. Auténticamente, de la primaria, que iban en momentos libres de la escuela, iban hasta el río, descargaban los ladrillos de marihuana, los cargaban en lo que hiciera falta, en una camioneta, en un camión. Es una progresía total porque son menores. Por supuesto. Y si pasaba algo... Podían salir libres. Claro. Todo esto funcionaba bajo, en primer lugar, de la cabeza del intendente de Itatí, que era Natividad Terán, se hacía llamar Roger Terán, un intendente kirchnerista, quien está preso en esta misma investigación. Él está preso y está ahora siendo sometido a juicio por asociación ilícita, por contrabando de drogas y también por lavado de dinero. Todo esto es lo que se está investigando ahora en la justicia. Ahora, entiendo que la investigación, corregime si estoy equivocada, pero entiendo que la investigación tuvo un rol bastante importante, un arrepentido. Así es. Hay un arrepentido en la investigación que dice, ojo, la droga y todo lo que hay en Itatí es de Saucedo, es de Luis el Gordo Saucedo, este narco que atraparon ayer en Paraguay, que estaba prófugo desde marzo de 2017, que es cuando se lanza la ofensiva del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la AFI contra esta banda de narcotraficantes que reitero, en un principio se sabía... 24 jornadas por mes de marihuana. Claro, de eso estamos hablando, Nico. ¿Cómo funcionaba la organización? Bueno, por un lado tenía una pata que era el Poder Ejecutivo local, como les decía, el intendente kirchnerista del lugar, Natividad Terán, su segundo, Fabio Aquino, eran la cabeza, si se quiere, desde el Poder Ejecutivo. Además estaba la complicidad de, como les decía antes, gendarmes, la gendarmería local, prefectura local, la policía de Corrientes, la sede local y la policía federal. Por eso cuando se hizo todo este operativo, lo hizo un juez federal de acá, de la capital federal, con policías federales que enviaron desde acá, desde Buenos Aires a Corrientes, porque no se podía confiar en nadie. Ustedes dirán, ¿en la justicia de Corrientes se podía confiar? No. Por esta causa termina cayendo un juez federal de Corrientes, que es Carlos Soto Dávila, que en este momento está involucrado en una investigación paralela, que investiga qué, cómo vendía él las libertades a los que caían presos en otras investigaciones, pero también cuando gendarmería, prefectura, paraba un camión en Corrientes con marihuana, directamente llamaban desde el juzgado. Un abogado, el abogado se acercaba al lugar donde estaba el camión con los narcos y le decía, miren, si quieren salir libres... Están escuchando lo que está diciendo, ¿no? Sí, esta era la situación. Si quieren salir en libertad, les decía el abogado, ustedes me tienen que pagar tanta suma a mí, una suma que era obviamente, iba en proporción con el detenido y con la cantidad de droga que estaba llevando. Estamos hablando de camiones que llevaban quizás dos toneladas de marihuana. El abogado este les hacía en exo con el juzgado federal, le ponían la tarifa, arreglaban todos y salían en libertad. Saucedo, el narco que cae el miércoles en Paraguay, era la cabeza, si se quiere, del lado de los narcos. Los narcos que, ¿qué hacían? Con la venia de la Fuerza de Seguridad, de la Justicia, del intendente local, distribuían la droga hacia siete provincias argentinas. Por un lado, la droga la enviaban aquí, a la Villa 1-11-14, el Bajo Flores, el mercado central de la droga de la capital, y también la enviaban a Provincia de Buenos Aires, a Santa Fe, a Los Monos, a esta banda tan famosa de Rosario. El proveedor de Los Monos de Rosario. Claro, la enviaban a Córdoba, la enviaban a Mendoza, a Santiago del Estero, a Chaco, digo, siete provincias. Imagínense, todo esto hacía Luis El Gordo Saucedo, que estaba profundo, ahora lo atrapa la policía de Paraguay, habrá algún acuerdo espurio que se habrá caído en Paraguay, y lo trasladaron hoy a Buenos Aires, donde fue indagado en Comodoro Pi por esta causa de narcotráfico. Podrían caer más, creo. Por eso el juez Soto Dávila tenía 5.000, si le escuchas, que nadie había escuchado de narcos. Así es.